muy bien ya estamos en el balón sorpresa recuerdan cómo es verdad vamos a por favor si me siguen por aquí, balón 1, 2, 3 este pequeñito, 4 este animal, 5 esta bola de tenis y 6 de acuerdo vamos a iniciar con Solis, el balón me va a ayudar a tirar los rosaditos, vamos rosaditos de una vez, ok perdón, perdón, me salió el 2, quién va a atajar del otro equipo, quién va a atajar del otro equipo, quién va a atajar, excelente, genial, Alonso la cambió, Alonso la cambió, Alonso cambió las bolas, ahí está muy bien, no es que no, me confundo, cambió la que no era, vamos de una vez, se cuadra Solis, vamos, arranca, le da con todo, la pateó bien, le cuento, la pegó en el poste, ahora sí, viene por el equipo amarillo que va a tirar el chunche Montero, vamos, vamos Solis, vamos Solis, y le salió un 5, el 5, pre bench la bola de tenis, no, 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 uno, dos, tres, cuatro, si, con laasons, vamos, hay que contar, tenis, bol de tenis, ahí le damos con esa, no, no, con la de tenis, vamos con la de tenis, con esa, Ben, 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 Ben Fruit, Ret errores, Martínez se prepara, Martínez se prepara, vamos a ver qué le sale en el dado, y le sale un 1, por di interno, Martínez, por di interno, Martínez, por di interno, En el centro Mira, tira bien, pero bueno Murillo, por favor, se prepara de una vez Dale, Murillo, vamos Por el equipo amarillo, ¿qué le sale? Sale uno también La oportunidad, Murillo ha practicado muchísimo Qué gran extremo Ahora sí, Merlin, viene para acá Vamos a ver qué le sale en este lado Pero va un azul Va un azul Va un azul Va Mari La cuarta Esa no es Es la cuatro, vamos Una esquina Buena, buena, buena Ahora sí, Mer, va usted Ahora le tiramos el dedo a Merlin Bien, bien Y le salió cinco con la bola de tenis Vamos Solís Una vez Cuidado Cuidado Solís Cuidado Solís Duro, Mer, duro Duro, duro Es capaz que la... Uy, bien No hay rebote, Vindas Viene para acá de una vez, Jorge Vamos, Jorge Vamos rapidito porque vamos a tener dos rondas Con esa ganamos, Vindas La tres Vamos, vamos, Jorge Con esa pequeñita, pero no, esa es pateable, Vindas Uy, sí, sí, sí Esa es pateable, eso es pateable Vindele, ¿dónde está? Vindele Vindele Vindele, ¿dónde está? Vindele, ¿dónde está? Vindele No, 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 Vindele, ¿dónde está? Puerta de raja De una vez ¡Golando! ¡Golando! Primer gol para el equipo azul Muy bien, muy bien, muy bien ¿Ahora quién sigue? Maynor Solano, por favor Vamos, Maynor Vamos Solís Vamos Solís Tres Tres Que no ha llegado la orden Y le salió cuatro Ah bueno Mátelo, mátelo Vamos Solís Vamos Solís Agarra impulso a Maynor A la derecha suya Le va a dar Le va a dar Le va a dar la derecha suya Le va a dar las luces Debe pelear Debe ¿Qué pasa ahí, Maynitas? ¿Qué pasa? Vamos, vamos Maynor De una Se cuadra, le va a dar con ¡Vale! ¿Le dio como con dos? Como con dos Solís Prepárense a pierna izquierda ¿Qué le va a dar? Vamos a ver ¿Qué le sale? Si tienes miedo, yo, Tavo Cuatro Y también con el balón Ahora sí se la va a dar Tienes miedo, yo, Tavo Ahora sí se la va a dar Hasta servir Vamos, agarra impulso A la izquierda, a la izquierda Tira ¡No! 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 ¿Cómo va a hacer eso? Otra vez Otra vez Otra vez Ahí me lo están diciendo Con todo, Chunche Con todo ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Otra vez! ¡Haga la suya! Ahora sí ¡Ey! No le tengas miedo a la bola Solís La grande La grande ¡Mátelo! ¡Dele! 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 ¡Dele con todo! ¡No! ¡Bien! ¡Qué malo Solís! ¡Grande Chunche! ¡Hay segunda ronda! ¡Hay segunda ronda! ¡Vamos Martínez! ¿Quién le sale a Martínez? Tres No, no está bien Tres está bonito con esa bolita Tres Martínez ¡Eso es! Martínez ¡Vamos Martínez! ¡Vamos! Gol a un ladito dice ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol a Martínez! ¡Muri, muri! ¡Linda Dani! ¿Qué está preparando para ahí? ¿Qué le sale a Murillo? Le salió un cuatro ¡Vamos Solís! ¡Vamos Solís! ¡Vamos Solís! ¡Vamos Solís! ¡Vamos Liberia! ¡Vamos! ¡Vamos Solís! ¡Uy! ¡Casi se la parada! ¡Pero para afuera! ¡Pero para afuera! ¡Gol! ¡Vamos Mari! ¡Allá! ¡Un uno! ¡Uy esa bola sí que cuesta! ¡Por abajo! ¡Un uno! ¡Bien Mari! ¡Se cuadra! ¡Sonríe! ¡Linda sonrisa! ¡Tira! ¡Y la boló! ¡Mero ahora sí! ¡Tu turno Mer! ¡Vamos Merlin! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La boleta de tenis! ¡No no! ¡Dele otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos boleta de tenis! ¡Vamos Solís! ¡Vamos Solís! ¡Vos en pueblo de A! ¡Toma impulso! ¡De una vez! ¡No se agüe! ¡No hagas la caneta! ¡De una vez! ¡Eres ya peguen! ¡Con alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres el puestazo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No Jorge Vitas! ¡Vamos pound! ¡Vamos! ¡Vos la tiras el mismo! ¡No! ¿Cómo voy a tirar el a el Chowanito? ¡¿Cómo se le da a esta? ¿Ves así como lo dio Solís? ¡Vamos! 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 en la zona no cierra esto y en las manos Para afuera Te está viendo Riquelme, Maynard ¿Cuál? Cuidado Solís Bien, buena, buena Marcador final Vamos a ver lo que tenemos Ganamos Bien, Solís Hay un empate Ok, hay un empate, no lo vamos a dejar así ¿Y saben qué vamos a definir esto? Lo vamos a definir en la yenga Que es lo que sigue a continuación ¡Gracias!